It's the fucking remix El pinche pioco con 13 music desde la oxy Aquí me tienen de nuevo para darles guerra Escucha lo que te digo, atención hijo de perra Estoy harto de escuchar que hables de lo que eras Esto es lo que traigo el pioco, así que te esperas En frontera, güera, ahora vengo sonando También nuevos estilos, ahora vengo sacando Yo nunca dije que soy el que no se equivoca Para aventarte rimas, para eso tengo mi boca Boca, tengo pero para ti me sobra Te inyecto mi veneno como si fuera una cobra Hazte hechizos haces tú para que el pioco caiga Pero tú con estas cosas no vas a hechizarme Si quieres batalla luego, luego que se arme Para que vea a tu gente que no podrás darme Y con esta rola vengo a hacer un desmadre Si, como no, pa' que se la pasen padre Porque aquí tus críticas se las lleva el aire Y saliendo de esto no más quieres criticar Eres un envidioso porque no vas a cantar Pero si te digo que me vas a respetar Porque soy el pinche piojo listo para terminar Esto es lo que apenas va empezando Buenas nuevas escuelas, ustedes van empeorando Esta tiradera va para todos sus mangos Dicen que son verga pero eso es lo que comen Aquí con los sinichos hacemos que se asombren Pasamos por su barrio y todo se nos esconde Le damos la espalda ni siquiera nos responde Si se huequita niña ya pónganse pantalones Es el único que hacen y se manen los calzones Se juntan entre todos y les salen las canciones Que somos los 300 pues seremos los mejores Ustedes son 50, mmm, pues ni en cuenta Ya no cague en el palo que después van a hacer 30 Aquí me les despido, ya les di toda la vuelta Mira yo me inspiro, respiro pa' ventar rimas Esto no es sencillo, menos estar en tarima Dices que eres un hombre, más bien eres una prima Cuando canta el pero se revientan las bocinas Te crees bien picudo, me ves luego, no te animas Si entras con el pero el combate no acabará Si tienes alguna duda, ven luego, ya lo verás Pero si tú me ves te vas a dar vuelta pa' atrás Y nunca podrás conmigo porque yo soy tu enemigo Pues soy un bandido desde que estaba morrido Saludos pa' los justicios que siempre nos pasan grifo Esto no es copia, es lo nuevo que traemos A mí me vale verga si semos o no semos Sabes que yo no lo hago a la brava Con desatar mi lengua hago que tu culo se abra Mi estilo fino, sabes que el piojo ya vino Mi letra, voz y mi ropa, sabe, las combino Y no me importa perro lo que diga del 13 Juzgue, justifique todo lo que vea, siempre usted Tengo mis defectos pero vale eso que tiene Ustedes nada más hablan lo que les conviene Y checa wey, esto no es un puto free Mi letra son mejor que las del Cri Cri Mike Stein, el que domina, sabe, no asesina Quien tiene la letra fina, pistas en el piano Aquí con Marciano, tú eres más lento Que un puto anciano No le pones huevos, tienes ovarios No se corta la pista, aunque aquí seamos varios Ese music con estilo mejorado Salimos desde el barrio, esto es lo que ha sonado Al 100, 200, turbo y 300, aviento, cemento Pa' tu movimiento Ese music con estilo mejorado Salimos desde el barrio, esto es lo que ha sonado Al 100, 200, turbo y 300, aviento, cemento Pa' tu movimiento Y ojo y pulga se van a casar No se han casado por falta de pan Quieres un tiro, 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 tiro Con el Mikey Marcia, ¿quién me va a tirar? Croppo, baby Ese music bien potente Mario 13, que suene todo de tu mente Quieres un tiro para ponerte Caile a la vía, serás un demente Estoy consciente de lo que suena Es mi colmena, rima buena Al 100, 200, 300, son los momentos De inspiración, la razón Se juntó el bandón Al son, tres estudios, producción Lo que yo traigo es el RAP Lo que tuyo suena es el RIP Le meto al 100, yo le meto a turbo No te gustan mis rolas, pero si cuando me masturbo Te noto turbo Y mi rima es el culo, te exprime Oyen mis canciones y como que se deprime Estime a este vato que canta mejor que tu Ponte al tiro que no te vaya a dar Un patatú, ratatú La mujerra lirical, el haricotalento lirical No entiendes, retrasado mental El RIMIT, sabes, I'm fly Like a motherfucking G-Sick Aquí con los tres se te ponemos en tu demis Aquí con la pulga, Mikey y el piojo Estás bien pendejo si crees que me copio Saludos pa'l copo, sabes, es mi socio Aquí con Marciano Siempre andas bien loco, coco, te corco Se te ve lo que te cada que te topo Pero aún no acabo, porque estés un poco Me rompino todo, yo mero, yo solo Camino y sigo con mi white y polo Estilo original, aquí no hay cholo Me miras y mamas, pinche vato joto Pinche hueco feo, pinche cerdo gordo Tírame tu morra y cortome la cocho Repárate, que ahí viene mi parte Porque esta pista es traquear de Mejor no te acerques que te voy a partir tu madre Porque el presente sí que es grande Así que escuchen, pendejo, todo lo que voy a decir Que te pongas desde lejos porque siempre voy a hacer sufrir Mi único defecto es tener talento Sé que te va a dar coraje Pero cantas puro reciclaje Por eso en el foro El cuerpo se lleva el oro Porque mi rima sí que tumba Todo ese cantante que dice ser gigante Pero esto no es un juego Porque en el PC Music hay puro guerrero Y ya no la pelaron Con el Mikey Pulga, Baby Piojo, Buffy Gringo Y el Marciano Es lo científico improvisado PC Music con estilo mejorado Salimos desde el barrio Esto es lo que ha sonado Al ciento, ciento Turbo y te siento A viento, cemento Pa' tu movimiento Simón, ya se la saben Aquí con los 13 Un saludo pa' todos los distintos de la Oxy Y Silicio, 13 Music Simón, ya se la saben putos Pa' que vean que los huevos no los tenemos de horno Si quieren tiradera Aquí está el pinche Piojo Nuevo 13 Integrante